Todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, el origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida la fecundidad se queda, el mar tiene sed y tiene sed de ser agua, la tierra. Pálida, alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan, pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta, arroja contra los ojos subtas espumas negras. La sangre enarbola el cuerpo, precipita la cabeza y busca un hueco, una herida por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen devoradas por la hierba. Ansias de matar invaden el fondo de la azucena. Acoplarse con metales, todos los cuerpos anhelan desposarse, poseerse de una terrible manera. Desaparecer. El ansia general, creciente, reina. Un fantasma de estandartes, una bandera quimérica, un mito de patrias, una grave ficción de fronteras. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la far de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relambalea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines, coplas, trompas que aconsejan devorarse, ser hacer, destruirse, piedra a piedra. Recinchos, retundos, truenos, salivatos, besos, ruedas, escuelas, espadas locas. Abren una herida inmensa. Después, el silencio, mudo de algodón, blanco de vendas, cárdeno de cirugía, mutilado de tristeza. El silencio y el laurel en un rincón de osamentas. Y un tambor enamorado como un vientre tenso suena detrás del innumerable muerto que jamás se aleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!